razón, pero los dos casos que les vamos a presentar ahora son los denominados papitos del año quizás. Poniendo en riesgo, hemos visto situaciones de accidentes, como en este caso, pero estos dos claramente de accidente no tienen nada. El primero de ellos ocurre en Calama y el segundo de ellos ocurre en Temuco. Quizás es difícil decir cuál de los dos es más complejo. El de Temuco, por ejemplo, llega hasta un servicio centro en la ciudad de Temuco, un papá con su hijo, este papá estaba manejando un bus, lo deja estacionado en un servicio centro y deja a su hijo con llave adentro del autobús y se va a tomar con unos amigos. Son los bomberos de este servicio centro quienes se dan cuenta de esta situación, quienes ven al niño adentro del auto y posterior a eso tratan de sacarlo. No lo logran sacar y después de eso llaman a carabineros. Llega carabineros al lugar, rompen el vidrio, logran sacar al niño desde adentro, que alcanzó a estar aproximadamente unos 20 a 25 minutos y posterior a esta situación lo sacan y lo llevan hasta la comisaría. Después de eso llega el padre hasta este lugar preguntando por el niño y es detenido, formalizado y después de eso dejado en libertad. Se está evaluando también por distintas agrupaciones iniciar acciones legales también en contra de este padre por esta situación. Y a eso se suma, les contaba este caso en Temuco, otro en Calama que no sé si es igual o peor. Es un padre que en Calama va a ver por una reja el partido que estaba jugando Cobreloa con Ñublense y deja en el automóvil a su hija. Él se corre aproximadamente unos 50 metros y él muy instalado en la sombrita estaba viendo el partido mientras dejó a su hija, imagínense lo que es muchachos, en Calama, 25 grados en ese momento, que la temperatura en Calama cuando quiere subir sube sin ningún inconveniente. Dejó a su hija adentro del auto con las ventanas arriba. Vecinos del lugar se dan cuenta de esta situación, logran avisar, sacan a la niña y el padre también es detenido. En este caso no fue formalizado, solamente fue citado al tribunal, pero no se descarta que sea formalizado luego de medidas que vayan a tomar otras agrupaciones también o instituciones iniciando acciones legales contra este padre. Lucho, dame detalles, recapitulemos para que la gente entienda lo que pasó. ¿Qué edad tenía en Temuco el menor que estaba dentro del bus? Niños, siete años, siete años, no más. Y segundo, ¿en cuánto tiempo después llegó el papá? Porque, claro, los carabineros lo sacan a la media hora, pero ¿cuánto se demora en llegar ese papá? Es entre una a dos horas que el papá se da cuenta de esta situación, que el bus tiene un vidrio roto. Una a dos horas él llega a la comisaría. Estando en la comisaría, él llega preguntando por el niño. Y ahí de inmediato carabineros le empieza a preguntar, ¿quién es usted? ¿Cómo puede certificar que es el padre? El padre empieza a dar información y cuando él entrega toda esta información, los carabineros no le dicen nada, que el niño está ahí. Primero le preguntan y él entrega toda la información y después de que le entrega la información, confirman que él es el padre, es que lo toman detenido. Increíble, increíble. Y dejó el bus como con candado. ¿Con un candado? Claro, lo dejó cerrado con candado y lo deja estacionado a pleno sol. Es un bombero el que se da cuenta de todo esto porque ve que hay un niño en el bus. Y el bombero es el que primero trata de abrir la puerta, no puede y ahí llama carabineros. Bueno, increíble la situación de estos dos padres, que uno lo deja para irse con los amigos de juerga y el otro para ver un partido. Ah, uno en Temuco y el otro en Calama, Lucho. Y también hizo noticia el presidente de la República desde Cachagua. El presidente se sacó una foto, subió una foto a Instagram, una señorita, donde estaba sin mascarilla y finalmente el presidente se disculpa. Ahí está la foto que gatilló toda la polémica. Bueno, y ahí ella después dice también de inmediato, lo siento, en realidad fue un error que no tuviéramos mascarilla, dice la persona. Y se gatilló una ola de crítica, Lucho, después el presidente de la República pidió las disculpas del caso. ¿Por qué no nos cuentas detalles? ¿Esto fue en Cachagua? Quedó la grande, pues. Quedó la grande en la playa Las Cujas, en Cachagua, una playa pequeñita pero muy bonita, que está un poquito más allá del litoral central. Es en ese lugar donde el presidente Piñera, eso de las seis de la tarde, sale a caminar siempre con la escolta, dos a tres escoltas. Entonces, se fotografía primero con la persona que ustedes veían en la imagen recién, se saca una selfie. Y después de eso, se saca una fotografía con los salvavidas de esta playa. Entre ellos había un niñito con síndrome de Down, él también se fotografía. ¿Cuál es el tema? Que lo fotografían a él, que aparece en esta foto con esta otra mujer sin mascarilla. Y claro, nos encontramos en una situación que no es menor, todavía estamos en una pandemia. Las cifras están aumentando. El ministro París dijo el mismo día que por favor se mantuvieran las medidas de precaución. Se acaba de instaurar hace aproximadamente un mes el protocolo para playas, parques y plazas. Y nuevamente, porque lo vimos en distintos Twitter, en redes sociales, el presidente está en el ojo de la polémica por no respetar una medida sanitaria. Recordemos lo que pasó en el funeral de su tío Bernardino Piñera, lo que pasó cuando fue a comprar a la binoteca en plena cuarentena. Entonces, son situaciones que se fueron sumando indistintamente, que generaron molestia en la oposición, que generaron también molestia en las redes sociales, y que se sumó además la querella presentada por Luis Mariano Rendón por infracción al Código Sanitario, luego que el presidente se paseara sin mascarilla en esta playa. Bueno, y acá el presidente después pide disculpas, Lucho, ¿no? Ahí tenemos un titular de la tercera, ¿no? Pidió disculpas en su cuenta de Instagram, asumió que fue un error lo que él había realizado de salir sin mascarilla, y termina pidiendo disculpas por esta situación. Anoche estuvo en tolerancia cero el ministro París, y también le preguntaron si era bueno que el presidente se autodenunciara. Veamos lo que dijo el presidente primero. Leamos lo que dijo el presidente de la República, aquí tenemos su Instagram, a ver si lo sostiene un poquito en Instagram para ir leyendo. Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debía haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo. Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos. Ahí está el presidente. Veamos lo que dijo el ministro de Salud ayer en tolerancia cero. Es bastante positivo reconocer la disculpa que pide el presidente. ¿Sería una buena señal que él se autodenunciara para dar precisamente una señal de que la ley se cumple para todos? Lo vamos a estudiar mañana en la mañana, porque tenemos reunión de situación que se llama los lunes y los jueves. Tenemos esas reuniones donde él va a estar presente, entre paréntesis. Lo importante es dar señales que toda la población, y así lo hemos dicho hasta Cansancio y él también lo ha dicho, toda la población está bajo las mismas reglas del juego, por así decirlo. Y obviamente que desde ese punto de vista, para dar una señal de que debemos cuidar a la población, sobre todo pensando que viene un rebrote, que yo creo que viene, para mí claro que sería una buena señal. Bueno, esta sería una buena señal que se autodenunciara el presidente por pasear sin mascarilla por esta playa, donde vemos que hay bastante gente, digamos, ¿no? Ahí se ve en la foto atrás, no es un lugar solitario como donde está ahora Lucho Ugalde, que desde que estamos Lucho no ha pasado ni una gaviota. Le digo al tiro, está más solo que la una. Las gaviotas andan con mascarilla en Coquimbo. Bueno, Luchito, pero tengo entendido que el presidente se va a autodenunciar finalmente. En la mañana el ministro de López Obrador daba luces sobre eso.